San Juan Bautista, Disco Nuevo Vamos a bailar Fuerza registrada con famoso Asís Pero quiero que las oyes a bailar Vamos a bailar Escojo Cumbia Cumbia Que sabe la rueda Y toda la banda San Juanera Para mi compañero Traidor Guzmán Esta noche Para veneno Simba Guzmán Jefe de jefes Y maposos chiquitos Con Diego Alejandro y Maura Lucy Ricardo Olivares Alec y Rubicón famosos Suéltalo Suéltalo Sal, 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 sal Salurosos Sal, sal, sal Gracias no machinamos Pero para que veas como te apoyamos La Sagre Sonidera 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 La Sagre Sonidera